muy buenas aventurero de la internet soy manto y esto es the evil within parte número 6 acabo de editar la 5 y como es larguísima me parece que la voy a dividir en dos pedazos así que va a haber capítulo 5 parte 1 y parte 2 en fin el tema con el micrófono que se recontra cagó más no fue el micrófono fue el grabador pensé que podría ser el micrófono pero estuve jugando online con los muchachos durante varias horas y nunca pasó nada de eso así que no sé continuamos con el capítulo 6 y esperemos que no sea tan largo como el quinto porque si no ahora estoy probando todavía otra grabadora de audio usa disparos a la cabeza así que ya vimos cómo le disparas a la cabeza y los atraviesa a los enemigos que se ubica ahí y yo sigo acá en esta camilla está tan raro todo estaremos enchufados en la máquina la que vimos al final del capítulo anterior no la blusita roja que tiene vas a acordar a lisa de salón hill como que siempre terminamos en este lugar pero al principio me sentía seguro y cómodo acá pero ahora ya no estoy tan seguro tenía llavecitas ¿no? tengo dos llavecitas ¿qué podemos abrir? abramos uno de los de abajo de este lado a ver ese ¿qué tiene? ¿eh? ¿serán 5.000? ¡esa! podemos hacer las mejoras que queríamos y vamos a abrir uno de arriba con cuatro de los arpores cósmicos estos dame me llevo dos te dejo los otros dos para luego y ya que tenemos puntos podríamos ir a hacer las mejoras antes de meternos en el lío que vaya a ser el capítulo 6 que todavía no nos dejan ok, no nos dejan salir de acá debe estar Raquel que nos quiere decir algo pero antes de eso vamos a ver, yo lo que dije que quería era mejorar el cegador lo otro que quiero mejorar ahora tenemos el inmovilizador y por la cantidad de lugares que hay asumo que no hay ninguno nuevo el área afectada por el efecto de inmovilización puede aumentar ok, agarramos chabones teóricamente reservas podríamos llevar más balas de cosas no estaría nada mal voy a mejorar las jeringuillas hay tantas cosas que quiero hacer estuve pensando también quizás la precisión es importante y cuanto más suban menos balas de esas fallas truchas vamos a probar impacto crítico vale 20.000 ya lo tengo en 4, subiría 5 ok, ok, hay que juntar esos 20.000 pero no sin antes subirme el... uy, se vale sin comida en jeringuilla no, entonces no vamos a ahorrar y tratar de juntar esos 20.000 para tener un... un super crítico del 50% que me simpatiza mucho a ver Raquel ¿qué tienes para decirnos hoy? nada, pero podemos no sé para qué guardar el espejo de allá no me dejaba salir Raquel no me quiere decir más nada me vuelvo a mi celda o habrá alguien en una celda nueva yo todavía estoy esperando a que aparezca algún personaje con nosotros en este mundo desgraciado así como el pibe ¿cómo se llamaba? ¿el...lince? ahí me sale pero no era así bueno, el pobre pibe que Rubik dice que es importante che Raquel no pasa nada Raquel no me dice nada ¿se quedó ahí? a ver, acá aparecí ¿estaba esta cosa con sangre antes? no no, ¿no? se hunde la iglesia se hunde el suero de una iglesia no hay heridos los testigos aseguran que es un milagro se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia el suero de la iglesia de Cedar Hill se ha hundido durante las obras de reforma un filigrés un filigrés ha declarado que es un milagro que no haya heridos pero tiene sangre este diario ¿puedo ver las fotos? no me digas ahora vamos a ser teletransportados a la iglesia esa es la iglesia en la que vos te casaste esa mano no fue la primera vez que la vimos me parece cuando estábamos en la camilla ya no me acuerdo qué capítulo fue la cosa que nos atacó que se nos subió encima a ver, vos te casaste en la iglesia esa que vamos a ir ahora y el piso que se rompió es mentira que no hubo heridos era justo mientras vos te casabas y mira, se cayó por ahí se mató y vos te borraste la mente porque sos como James Underland yo he pegado algo de eso y me como mi zapatilla no veo la goma ah, estaba esperando que cargue y tenía que prender la linterna ok, así queda este lugar no sé iba a decir que este lugar que era nuestra base ahora se está convirtiendo en una casa del espanto estas cosas siguen estando voy a usar un arma que no tengo mucha no, esa es la linterna gil de goma este es el inventario vos volvé acá que no sé por qué no estabas lo que podríamos hacer también es crear un lumínico por si las moscas ya que vimos que el juego no se pausa peringuillas ni siquiera tengo así que de momento pongamos las bombas arriba vamos a hacer dos lumínicos por si acaso para antes había cuatro y manoteé dos ¿por qué manoteé dos? si puedo llevar hasta tres de máximo eso es raro ok, debo tener cargado un inmovilizador ¿verdad? sí tenemos cargado un inmovilizador vete, vete, vete devolverme la pistola que tenemos pocas balas pero no me importa y vamos a rescatar a Raquel no se ve un choto ¿hay alguien enchufado? no pero podríamos reenchufarnos nosotros si quisiéramos Raquel no está no me dejan guardar esto me pinta que se ve todo al carajo mi puerta está abierta no sé si porque yo la había abierto o porque me están invocando ahí adentro eh, volvieron nuestros amigos cucarachenses me cague todo tengo una extraña fijación por los espejos Raquel ¿por qué se escuchan niños? ¿será que tengo un hijo? sería raro que él se lo haya olvidado también a menos que haya muerto bueno sigamos a Raquel que se fue por un camino nuevo se está como ampliando este lugar hay una escalera por abajo una puerta enorme y muy extraña la que no nos dejan entrar se está ampliando nuestra mente voy a seguir asumiendo que este espacio es nuestra mente así que vamos por allá no es como si tengamos demonios en la sombra en la sombra de nuestro cerebro que podamos encontrar acá manifestándose ¿no? o si ok ¿dónde carajo estamos ahora? ahora cambio no podemos volver para allá no se abre nada está poniendo nervioso esto siempre están esas pulsaciones que una vez afectaban al pibe y ahí está lo pobre sello les lidera lince le dije cualquiera mancón el era sebastian uy ¿captó mi nombre? sebastian eso fue raro ¿será leslie mi hijo perdido? el tipo tiraba líneas entre personaje que nadie ok algo me dice que podemos subir por allá ¿con qué botón subir? con la equipe perfecto ¿dónde carajo estamos ahora? es el depósito de la iglesia ¿no? va depósito un virote sí gracias no sé lo habíamos mejorado a nivel 3 también si no me equivoco así que copado le haga hacer un daño decente siempre cuando no le pifie como al jefe pasado uy es de día que lindo o un atardecer por lo menos cosa que nos anochezca rápido para para el faro no era un faro en el capítulo 2 que vimos en el fondo del lago ¿sería la iglesia? no 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 si la iglesia es esta no era así perdiendo el control claro claro porque hasta ahora estuve en control de todo ¿verdad juego? me haces reír me bajaron los fotogramas esta vez si soy yo no es el reproductor va reproductor el grabador cantidad de pelícanos aéreos que hay ya sé que no son pelícanos pero me gustaba la palabra vamos a ver y cuida donde meté la pata porque ya viste que se cayó el piso de una vez así que puede estar peligrosa el área quiero 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 aunque sean dos yo las quiero todas si bajamos me romperé la pata si me tiro no se las bancan muchacho de municiones apaga la linterna del día está gastando luz al pedo cinco balas y seis cargadas once en total necesitamos más ok pensé que era un chabón que estaba ahí parado pero no estaba parado caja serás una trampa o tendrás algo dentro o ninguna de las dos puede ser una caja vacía esto podría quemar hay una granada por acá ok cuando vengan dos o tres tipos juntos tiramos una granada y veremos cómo funcionan a ver cuánto tardan en explotar y toda la bola me encanta que el tipo no se cuestiona qué carajo estoy haciendo acá antes estaba en ese lugar tipo juego del miedo ahora estoy acá estuve en una aldea estuve en un hospital estoy dando vueltas y el chabón sigamos adelante juntemos granadas y revolvemos bomba vale espero que me dejen volver seguro que no no la próxima vez que sabía que estaba aquí creo que me hubiera cerrado o quizás me hubiera volvido de nuevo dentro vamos qué carajo viene tiene botella el arma no es mortífera vamos a tener que aguantar no está bueno hace una semana que no juego casi a ver cómo funcionaba no no estás muy cerca hija de puta no te moriste tengo alguien atrás yo sabía que tenía alguien atrás eh cambié la bomba me pillé a nadie o quizás y vamos con una escopeta le vamos a hacer otro que podría hacer es soy un tarado no tenía puesto el cegador entonces me dijo que corra yo me cagué todo no lo sé sacó y sigo dejando cosas por todos lados la puta madre pensé que iba a quemar a más de uno dame virote explosivo me suicidé por lo menos no me patearon la cabeza que miserable que fue eso mirá todo lo que había por acá había lumínicos había de todo me dejaban balas los bichos si nos podemos hacer venir de vuelta hay algo más por acá si mirá la cantidad de cosas que ha habido fuera vieja pero la puta que te parió pa-pa-para uno manotazo cuesta tanto apuntar con un joystick la concha la lora encima me esquivás la perola puta que te parió esta vez no gastemos el coso al pedo le ponemos un lumínico le damos al gordo por lo menos y a uno que tengo acá al lado a ver si llego al último no, no llego al menos podemos agarrar cositas ok creo que estoy un poco mejor al menos hasta hoy no me cagaron a palo un curativo uno de estos estaba pensando dónde ponerlo pero me parece que no creo que quiero quiero recuperar no sé qué hacer qué equiparme qué nada no sé si esto es dos así que puedo poner un tiro a la cabeza bien ahí a ver domínicos que nos vienen de perlas estoy teniendo tiempo para quejarme y para matar a este gordote ah no mira no te voy a matar nada porque me van a pegar a palo uno para vos sí, sí llego a quemarlo quemamos a uno y quemamos a dos perfecto decime que llevo esta bala está corriendo de municiones vale blanco agarrame la munición y agarrame el cerebrino quería quemar que no quería hacer eso se supone que quemábamos a muchos juntos genial para un cacho me encanta el otro sí, vamos me están cagando piña por todo lado vamos a restar por un minuto no podemos ir a este lugar yo creo que tenemos que salir de este lugar lo rápido que podemos estoy de acuerdo con Chaucer ¿qué es la torre ahí? podríamos poder obtener la tierra algo tiene que ser mejor que estar aquí o eso creemos punto de control gracias eh ¿un sniper? fusil de precisión con lo que me cuesta pegarle a lo bicho que encima las balas a veces los atraviesan sin pegarle fusil de cerrojo de aspecto poco común con mira telescópica parece antiguo pero está en buenas condiciones una gerigilia que no me va a venir mal un espejo roto para ir a ver a Raquel pero acabo de tener un punto de control así que me voy a atrever a me quedaré con ese botón me voy a atrever a dejarlo granadas al final me usé escopeta me queda muy poco así que de momento voy a abandonar la escopeta y podríamos probar esto cinco balas para hablando de escopeta déjame hacer una boludez que se llama recargar para que podamos agarrar las municiones y las encontramos por el piso ok ahora sí devolverme que va a ir donde estaba ok ok está interesante entonces tenemos camino por acá están por todas partes no hay que podrían de hecho mirá ya ya tenés uno mirálo Joseph Joseph está por allá encima no tengo una botella ¿qué tiene en la mano? tiene una ballesta no me joda que vienen con ballesta ahora me va a ver también hay uno por allá abajo no me vio el carajo acaba de pasar explotó todo ¿qué fue eso? no entendí nada ¿por acá que había? que a este matás me está jodiendo Joseph no fui para allá el tipo me abandonó ahora vengo para acá y me abandona de nuevo ando a matarlo para si yo no gasto balas eso es 6 balas genial dejemos que Joseph haga todo yo lo curo como sea conveniente y ya está mira que buen trabajo en equipo que hacemos usted tiene una trampa ahí y no está no se está muriendo no está explotando ¿por qué? jodeme un mosquito en la nuca me voy a seguir un bling mierda se me está cayendo el micrófono hice un un invento para tenerlo un poco más cerca de la cara no me acuerdo si lo mencioné y me está fallando ok ahí me lo solucioné un poco el tema del micrófono ni me espero si se rompió todo el audio en los grabadores y en eso voy a saber que efectivamente fue por eso de hecho podría chequearlo bueno grabando o están grabando no sé qué tan bien o qué tan mal investiguemos qué tenemos por acá un hacha me gusta es un artilugio útil sobre todo cuando lo puedes usar así no me dejaste nada no me dejaste nada eso es un trucho ok no me esperaba que me lo fuera a agarrar desde ahí ¿dónde saliste? mira como revolea hacha hacia la torrente ok como te pares de vuelta ok dale jodeme tres balas gastea el pedo o es que como tienen máscara son inmunes y ahora no tengo la que soy un tarado blablabla ya sé callate que estoy entrando en pánico porque no tengo equipada la escopeta que pelotudo que soy por favor estaba muy cerca el tipo y yo quería dispararle y lo tenía ¿dónde quedo yo a hacer? desaparecido está con la mitad de la vida y no sé dónde está lo llegan a matar mientras yo no estoy por ahí ¿de qué me disfrazo? exactamente la cosa se está poniendo difícil pero no sé dónde fuiste porque me ignorás como un gil ¿dónde carajo está Joseph? ¿qué haces ahí? encima las bombas no afectan a nadie más que a mí medio trucho eso no es como los piolines que funcionaban bien cagando nos llevaba al mismo lugar vení que vení te quiero curar vení cabeza de tuerca vení para acá ahí va si te puedo mandar adelante sin culpa podría usar el virote mágico tenés razón tenemos algo para tocar por acá que es esto a ver si toco esto y encima le caen pinches en la cabeza a Joseph o algo raro sin más duda no vamos despacito vení a la caver están disparando de arriba ¿quién está disparando de arriba? ¿de por allá? ¿es un tipo o es un pedazo de... estoy flasheando no sé si es un chabón o qué somos los hermanos del hacho la puta madre tienen un rango con mucha ganor hay que matarlos a todos encima Me encantaría volver a hacer lo que hice recién Están matando a ese sin gastar cosas Pero Está jodido, no nos dejan Vengámoslo por acá Vení Vení te dije, estoy acá Joseph Joseph, no a darle Salvame Joseph ¿Tú fue a Joseph? Eso Dale uno más Ahí está, qué bueno que es mi amigo Qué bueno está mi amigo Escuché, escuché el disparo Nos escondemos por acá Y pasamos corriendo Ahí va, las cosas nos están saliendo un poco mejor Como había hecho antes Qué carajo Estoy bien atrincherado Cosa rara Ok, entonces no me conviene bajar Me conviene, tengo que matar a todos Oh, volvemos a bajar ahora que tengo el hacha Está subiendo el tipo que me pegó antes No lo veo No lo veo Ok, quien había sido el trole que me agarró Vos Ahí tenés Tenemos uno que La está pasando bomba ahí adentro Temámeló 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 municiones y acabo de escuchar Tengo equipado curativo No tengo equipado curativo Así que equiparme curativo Acabo de desequiparme la pistola Ahí va Ok Ok A vos te quiero Con estos atravesadores Me voy a tomar El vidín que dije que me tenía que tomar antes Y yo se matame en ese Está fe Está convirtiendo en un auténtico asesino Te digo que se me fruce el culo Cada vez que voy con uno de esos ¿Algo más acá adentro? No Bueno, lo atravesamos Somos como la X-Men esa Que atraviesa gente y cosas Me parece que limpiamos ya esta zona Y quiero pensar Así que Lo otro que vamos a hacer Estaba pensando Si equipar El Yo sé que estoy dando vueltas Me das un arma extra Y yo empiezo a tardar Como un gel de goma Podemos bajar por allá Podemos subir por acá Podemos abrir estas compuertas Y que salgan perros zombies De Ah, no, no puedo abrir nada Ok Entonces, allá arriba Vamos a ver que hay arriba Puede ser ventajosa Si utilizamos el Sniper Si vemos algún enemigo En la distancia Lo bajamos Ah, mira quién es Me descubriste Entonces te dejo Con mi compañero Joseph El tipo del hacha Que mientras yo lo cure Es inmortal ¿A qué te parece? Un poco de tu propia medicina Y me llevo esos 200 Ok Entonces dimos una bolita Un poco al pedo Podemos bajar por allá Y agarrar una botella No veo por qué no A ver si la podemos usar Para distraer ¡Es el comienzo! Ok Ok Vimos toda la vuelta Estoy tentado de ir a curarme Ir a grabar O sea que no nos salieron las cosas tan mal En caso de que me muera Que es lo más probable que suceda ¡Vimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que bajar! ¡Uy! ¡Isoteca! A ver si tenemos que bajarlos A... Che, aviso Voy a tener que ampliar El poder de los curativos Son un montón Es el momento indicado para utilizar una Joseph Joseph Tenés un amigo detrás Rápido, es el momento Indicado para Equipar granadas Bueno, no, si venís solo no es el momento Indicado Se lo puedo quemar antes de que Se levante Gracias por el crítico Gordote No sé si se murió así que por la duda lo quemamos Me encanta como vienen todos de a uno Joseph, querés encargarte de ese Por favor Se quedó ahí parado el chabón, no sé nada Joseph Te voy a cagar a piña Dale, flaco Dale que están viniendo más, mirá todo lo que son No sé nada Joseph Justa madre Amén Tendría que haber hecho el guardar, ¿no? Ahora sí que decidís a golpear Yo voy a matar a este Te voy a curar O puedo quemar a este otro Dale, estoy dando mucha vuelta Porque Joseph me hace de cuenta que me quiere ayudar y no hace nada Dame un hacha Morite Uy, siguen viniendo Ok, no, esto no termina nunca Pensé que aquí estábamos haciendo las cosas relativamente bien No sé, tenemos que bajar a todas las casitas No les ha gustado saber eso antes Creo que eso debería ser uno Y la otra casita estaba por acá Si no me equivoco Debería ser dos, ¿no? Dale, abrite Ábrete, sésamo Ok, no importa dónde le disparemos Y cosa se rompe Y el tipo se mata Eso es perfecto Ah, mata al viejo Joseph Todo tuyo Mirá cómo abre la boca Se queda como un tarado Perfecto Me dio una granada Genial Como viene volando el gordo ese con los brazos Se cree super mal Toma, crítico Tengo una gana de ir a grabar Ahí ya No es un buen lugar para pelear La concha de la lora Y esta no es el arma que quería Se me va a morir Joseph Se me va a morir Joseph No La puta madre No estoy levantando No quiero estar en este puentecito del orto ¿Vengo para curarme? Creo que había agarrado uno Sí, ven Ven Vámenos Uy, la puta madre Siguen viniendo Por allá abajo Es donde vine Sí, es el principio Sabe que me parece que me voy a grabar En caso de que me muera Por lo menos no hay que hacer todo lo que ya hicimos Mirá, hay un Bruto explosivo ahí Si vienen todos esos juntos Quedamos al barril Cuando traten de subir Y esa está la última casita Para derribar Ok Dale Venga Pero vengan más Que uno Me sirvió como el orto Gracias Joseph Es un amor Bien Matando a ese gordote Que no es un gordote Es un besoestorio Vamos Podemos Entre comillas Farmear un poco de De cerebrina ¿Qué es que se cayeron? ¿Se mataron? Pareciera que sí Estaba esperando que vuelvan a subir Para hacerles de vuelta lo mismo El fuego me va a venir muy bien Para bajar Tengo que ir para atrás Si no, no podemos hacer nada Ok La puta madre No pensé que me fueran a pegar desde ahí Quedate quieto A ver si recarga un poquito de vida Se supone que cuando estaba quieto Subía Ahí va Como carajo Bajo esa última cajita Digo Casita Joseph ¿Dónde mierda estás? Te quedaste arriba ¿Dónde fuiste? Te quedaste arriba Mira un bruto frasco Verde que hay ahí ¿Cómo llego? Ese es uno de mil Lo quiero También lo que quiero es un botiquín A ver si me pongo acá Lleva ese frasco Guarda Guarda Ahí va Eso Mil es mil Arpones Si Bien Balas Genial Joseph No volviste a aparecer nunca más Agresé Dispare Y yo ahora me escondo por acá Ahí viene Joseph ¿Dónde está la casita? Que no me peguen el pie por favor Casi Ok Ok Las bajamos todas Y Joseph se fue para adelante Era el comienzo Podría haber hecho Ok Di una vuelta al recontrapedo A ver si me deja venir ahora a grabar Por eso nos venimos para acá Vale Jodeme Que mate Dame mis arpones mágicos Toma uno en el culo Toma otro en la panza Y mientras corros en círculo Yo me alejo Y ahí va el último De mis cosas Ok ¿Qué me queda? Vos no Granada No creo que funcione No, no No es una buena idea Usar granadas Contra este tipo Toma las bolas Bueno Funciona Tenemos los 20.000 Para la última mejora del crítico Genial Que verdad Estar granada Podría Agu fo Es